Esto es un poema de Luis Arruda que tuve hace mucho tiempo en la cabeza. La primera frase que dice, quizás mis lentos ojos no verán más el sur. Y ahora que he tenido la ocasión de conocer a José Cárdenas en persona y a su esposa, entonces ahí te va, lo voy a grabar especialmente para vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!